un papel aluminio buenas tardes miren estamos aquí en el río en la playa del río ajá están asando la longaniza y este las papas este papel aluminio que ven ahí están este con salecita las partieron a la mitad y ya las pusieron en papel aluminio para asarlas ahí y quedan más ricas ajá bueno ya vieron qué bonito y ahorita este aquí sigue lo demás aquí está el carbón agua de tamarindo pues bueno también ya están aquí preparando la bueno ya está la asesina las chuletas ahora está la música del otro lado también y miren qué bonito la convivencia familiar aquí estamos en la playa de iscamilpa de guerrero puebla ajá miren también con hamacas y no hay tanta gente todo tranquilo ya vieron qué bonito se ve todo con las hamacas y claro que cuando nos vayamos vamos a recoger nuestra basura no crean que no y ahorita este acá vamos al otro ladito para que les muestre dónde está el río donde se están bañando los niños y están aquí está la agüita ya vieron se está un poquito sucia porque viene de allá arriba del puente y aquí está luisito saluda luisito ay pobre de ti miren y acá están bañando los demás es que del otro lado del río estaba creymo no se cree música y aquí está esté tomando su refresquín las mis nietas y su hija y mi hija yurí digo mi nieta y también aquí se están bañando ya vieron qué bonito y ahorita les voy a enseñar la otra marca donde estamos este ahorita que ya ya se me ya se vino la sombrita ya vieron y ahorita aquí me voy a hacer yo ya vieron aquí vamos a estar este cerca del mar digo no cerca del río ya vieron qué bonito y acá también les voy a platicar vamos a recoger esta basura está alguien la tiró nosotros cuando llegamos ya estaba esa basura y miren aquí parece un bosque un que hay pura de esta plantita que miran de esta ya miraron de esta plantita para para este en aquellos años estas plantitas las usaban para para las enramadas que las bodas que había ponían en ramadas no ponían este no ponían este como ahorita los salones y todo eso no hacían en ramadas de estas de estas plantitas como ven pues qué bonito de la convivencia familiar y ya estamos aquí están asando la carne bueno espero que les agrade este bonito vídeo que les estoy haciendo que lo que está sucediendo aquí en iscamilpa y pues si oyen músicas del otro lado del río que pues qué puedo hacer y disculpen no tengo derecho de autor bueno miren qué bonito todo esto es la playa ahí adelantito son las carreras de caballos cada que vienen los eventos de carreras de caballos aquí es ahí está la 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 este la pista ya vieron ahí están donde están sus barandales blancos son las pistas ajá miren qué bonito pues es así como se hace aquí los eventos y el sábado de gloria pues hasta el puente hay muchísima gente a ratito me voy a dar un una vueltecita voy a hacer un recorrido para que vean miren todo está muy bonito pues bueno me despido que tengan bonito día que dios me los bendiga abrazos y besos para todos y bueno como observa aquí nuestro pueblo es muy bonito no más que para para el otro año vamos a venir a hacer limpieza que haya más bueno que un poquito aquí se limpió miren todo esto está muy bonito ya están asando la carne ya están sirviendo ya la gente tiene hambre los niños miren qué bonito y aquí está el río ya vieron todo esto es el río ajá miren acá está otra entradita para meterse al río donde quiera puedes encontrar espacios para meterse al río y disfrutar del agua miren qué bonito ya vieron pues así es como se disfruta aquí en iscamilpa en el río sábado de gloria bonita tarde que dios me los bendiga abrazos y besos para todos